Buenas noches a usted y a todo el pueblo hondureño que a esta hora se está informando con HCH Televisión Digital. Me acompaña el coordinador del triaje que está ubicado en el Colegio de Ingenieros justamente para hablar del aumento de casos que están dando positivo por varias pruebas PCR. Es decir, alguien que ya fue positivo pero que en unas 3, 4 semanas sigue dando positivo a la prueba. ¿Y cómo esto puede afectar también el comportamiento de las personas en el sentido que muchos se preocupan, doctor? Sí, buenas noches. En efecto, tenemos un aumento de casos de pacientes que se realizaron varios PCR positivos previos. Valga la redundancia que son por hisopado nasofaringio para PCR en tiempo real y eso nos da a entender de que hay otro comportamiento sobreañadido del coronavirus en este caso de estos pacientes. Habría que analizar por qué siempre hay carga viral que es detectable a través de la técnica de PCR en tiempo real y analizar realmente si hay algunos otros factores que habría que considerar en estos pacientes sobre la parte inmunitaria, ¿verdad? Si realmente están generando anticuerpos, los cuales pues podrían en este caso eliminar toda esa carga residual del virus que queda en ellos. O otros factores ambientales o la carga genética o en este caso también lo que son las mutaciones, porque como recordamos es un virus ARN y por ende pues eso también puede conllevar a que hayan cargas residuales de virus después de un largo tiempo. Algo importante que mencionar es que al principio se hablaba de que hay una fase en cuanto a la persona con respecto a este virus en su cuerpo. Se hablaba de 14 días. Ahora usted nos manifiesta que el tiempo en el que una persona puede contagiar a otra se ha extendido. Sí, en los últimos estudios que hemos estado leyendo, ¿verdad? Porque aquí en el centro de triaje del Colegio de Ingenieros nos estamos actualizando a diario, ¿verdad? A través de los que son artículos internacionales y asesorados siempre por el doctor Valero, el doctor Díaz. En este caso pues se ha establecido otro dato sobre cuál es el tiempo de contagiosidad de un paciente positivo por COVID-19 para otras personas que se acercan a este usuario. Y se ha determinado que puede ser hasta 30 días. Entonces eso ha venido a cambiar siempre todos los protocolos de seguimiento de los pacientes. Antes al principio, como ustedes saben, se hacía el hisopado control a los 14 días. Luego se pasó a 16 días y ahora lo tenemos a los 21 días. Y aún así, estos pacientes que siguen dando positivo repetitivamente, como usted decía, a los 30 días, a ese tiempo, todavía puede ser contagioso para otros pacientes. Hablemos ahora de las estadísticas que han encontrado en este centro de triaje. Es decir, hablemos de las edades de las personas más afectadas de acuerdo a porcentajes y también de esas enfermedades que son más recurrentes en los pacientes que ustedes han logrado captar. Ok. Dentro de los grupos etarios, las edades, pues básicamente el grupo que está más afectado, ¿verdad?, de los pacientes positivos es de 20 a 29 años con un 32%. Le siguen las edades de 30 a 39 con un 27% y de 40 a 49 con un 24%. Ya las edades mayores ya sería más que todo aproximadamente de un 7 a 8% y el restante los otros grupos etarios. Pero lo que parece más interesante, analizando el dato, es que es la población joven, ¿verdad? Hay una reinfección viral, hay una reexposición viral por no acatar las medidas de forma adecuada. Y también, por otro lado, por lo que es la reactivación económica, ¿verdad?, la exposición por la parte laboral. Y las enfermedades, como usted preguntaba, pues aquí se ha captado que son tres, que son tres básicas. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. Finalmente, hablemos de otro dato que es interesante porque no todo es COVID y ustedes mismos lo han logrado entender en este centro de triaje. Es decir, han logrado encontrar que hay ciudadanos que tienen dengue. Sí, como usted dice, en efecto, hemos captado hasta la fecha aproximadamente 350 casos de dengue, valga la redundancia, que son dengue sin signos de alarma. ¿Verdad? Entonces, en este caso, pues, todo paciente febril, es decir, que tenga fiebre de uno, dos, tres días, se encuentra en la fase febril de esta enfermedad. Como ustedes saben, nosotros siempre hemos sido un país con epidemia de dengue. Entonces, no es la excepción en este caso y, pues, tenemos que darle seguimiento a estos pacientes con ficha epidemiológica, estudio para serología de anticuerpos para dengue y el seguimiento solamente con el tratamiento sintomático para dengue, porque no le podemos dar otro medicamento que no sea acetaminofén y líquidos a estos pacientes. Bueno, agradecemos al doctor Osman Pasco, quien a esta hora nos ha atendido. Con las imágenes de Eduardo El Toro Mejíbar, Cecia, retornamos con usted para continuar con las informaciones. Este es un informe especial.